Los Cantos de Jesús Por, Timothy Keller Septiembre 27 La provisión de Dios Salmo 105, del versículo 37 al 42 Los sacó, con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. La provisión de Dios Mientras el pueblo de Israel vagó por el desierto, Dios proveyó protección y alimento. Sin embargo, los israelitas acusaban a Moisés y a Dios de haberlos llevado al desierto para morir. Por tal calumnia, Dios le dijo a Moisés que tomara la vara que utilizó para traer juicio a Egipto. Pero en lugar de golpear a los israelitas con ella, a Moisés se le ordenó llevar esa vara de juicio a la roca, que al ser golpeada, produjo agua vivificante. Pablo dijo que la roca era Cristo. Él fue golpeado y enjuiciado en nuestro lugar para que el dolor y el amor entremezclados nos proveyeran de vida eterna. Oración del día Señor, aquel dolor tan grande y cruel que mi Salvador sufrió, demanda que consagre a él, mi ser, mi vida, y todo mi amor. Amén.